El atrapado se encontraba debajo del furgón con gran parte de su cuerpo aplastado por este furgón. Así daba cuenta el comandante del Cuerpo de Bomberos de Longaví, Sergio Saldías, la dramática situación vivida anoche en la Ruta 5 Sur, Cruces Cerrillos, en acerca de las 0 horas con 50 minutos, cuando un furgón volcó a alta energía, dejando por lo menos cinco personas heridas. Se trató de un volcamiento a alta energía, con posterior choque con la hora de arte, a un costado de la ruta, de un furgón, el cual transportaba cinco personas en su interior. De los cinco, resultan tres personas eyectadas, un cuarto ocupante atrapado debajo del furgón y una persona que fue liberada por conductores que se desplazaban hacia el sur a la hora de ocurrir la emergencia. Primero, se vuelca a un costado de la ruta cayendo en la zanja. En el trayecto, debido a la velocidad que ocurría, que mantenía, este choca con la hora de arte, ubicada a un costado de la zanja, posteriormente resultando volcado al interior de un predio agrícola, el cual se encuentra a un costado de la Ruta 5 Sur. Dramática situación que movilizó a bomberos de Longaví, carabineros, SAMU de Longaví, Linares y Perral, para poder atender a estas cinco personas heridas, las cuales fueron derivadas hasta el servicio de urgencias del Hospital Base de Linares. Música 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 Música